Ahora tenemos información directa proveniente de la anomalía de Westview. ¿Qué tenemos aquí? ¿Es una realidad alterna? ¿Un viaje en el tiempo? ¿Es una comedia? ¿En la que salen dos vingadores? Una posible teoría. Quizá exageré un poco al ponerme un delantal, pero quiero verme como la demás siente. Hola, cariño. Hola, niños. Hola, niños. La vida avanza muy rápido aquí en los suburbios. Algo no está bien aquí. ¿Empezamos desde el principio? ¡Wanda! ¡Wanda! No tengo idea de cómo empezó todo. ¡Qué haya fuera de Westview! Sí, la verdad, no sé cuándo empezó. Tal vez solo estoy teniendo un pésimo lunes. ¿No es verdad? ¿Todo esto es de verdad? Sí, mi amor. ¿Estás llorando? ¿Qué? Ya me involucré.